Marcar, eso siempre es importante porque es lo que el hincha de repente espera de un goleador, ¿no? Sí, sí, bueno, yo para mi carrera también es muy importante, ¿no? Así que espero seguir por esa senda, gole ahora. Sí, claro, por supuesto. Ahora hay que seguir, el año igual es largo. El partido más importante que tenemos ahora es Carabobo y estamos pensando en eso. Bueno, que vamos a dejar todo, estamos trabajando para eso. ¿Qué conclusión de estos partidos? Positivos, positivos. Se han sumado para lo que viene ahora con la Libertadores. Sí, 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 importante para tomar ritmo. Han sido rivales muy duros y bien, bien. Son resultados positivos entre todos. Para probar también sistemas tácticos, la UIA juega con dos en punta. Sí, sí, hemos probado algo. Todavía nos falta practicar, pero vamos por buen camino. Bien, bien, bastante cómodo. Era un partido con mucha exigencia y estamos contentos de poder mejorar y ir sumando formaciones, ¿no? Alexander, ¿cómo crees que llega la U para el partido contra Carabobo? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Muchas, muchas. Estamos contentos de ver que las entradas se han vendido y de poder jugar con nuestra gente, ¿no? Muy bien, muy bien. Cada vez nos estamos conociendo mejor. Nos comunicamos siempre y eso es bueno. Gracias. Gracias. Gracias.